Tatiana Oregua, representante de RECO Centro, también estuvo presente en este primer encuentro y explicó los beneficios que trae el Instituto CROC para las entidades y programas que trabajan en la paz de la comunidad, especialmente los campesinos y víctimas de Norte de Santander. El primer encuentro regional Retos Oportunidades en la Construcción de Paz en Norte de Santander es una oportunidad para que todas las organizaciones que tradicionalmente han estado trabajando en clave de paz en el Departamento Norte de Santander empiecen a conocer, primero, qué se está haciendo, segundo, escuchar el informe técnico del Instituto CROC con relación al avance en la implementación del Acuerdo de Paz, específicamente en la zona veneral transitoria de normalización, lo que en su momento fue Caño Indio, pero más exactamente cómo la política pública que se genera en territorio se traduce en el bienestar de las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas, los campesinos, los productores de la región, que son quienes en últimas viven y enfrentan diariamente situaciones relacionadas con esos grandes retos en términos de seguridad, en términos de participación política, en términos de garantizar ese enfoque territorial, diferencial y de género, imprimir un toque particular a lo que es el PDE-Catatumbo y la forma como nos interpretamos, nos reconocemos como una región. En ese sentido, Red Concerto como Alianza Regional ha tenido la posibilidad de presentar las respuestas, Red Concerto como Alianza Regional presentó el balance del mapa de riesgos y oportunidades frente al trabajo en red, que analizó en cinco tópicos, desde la conformación de la red, la definición de una agenda común, el establecer retos territoriales y líneas para la participación política y la gestión del mismo conocimiento que se genera en territorio, porque consideramos que se han hecho cosas muy importantes en territorio, pero que básicamente están almacenadas allí en un anaquel. Queremos reconstruir, no arrancar desde cero, sino empezar a retomar todos esos insumos que podemos tener para proponerle a las organizaciones en cada uno de los territorios conformar redes de organizaciones sociales con enfoque territorial, diferencial y de género que evidencien los municipios del Catatumbo, la potencialidad que tiene su gente y su carácter de ruralidad. ¿Qué entidad están apoyando este primer encuentro regional? Esta es una suma de esfuerzos, aquí participa la cooperación alemana, el Instituto Kroc, también participa la MAPOEA, Red Concerto, está participando como Red Concerto, pero también está participando desde cada una de las organizaciones que lo conforman, a sus municipios, Consornoqu y Poder Paz está aquí presente, también está participando una serie de organizaciones de la sociedad civil, y la academia, la Universidad Simón Bolívar ha adoptado una de las mesas, y ahorita viene lo interesante, trabajar en ocho mesas de discusión, cuáles son esos retos que tenemos para la reincorporación socioeconómica de las personas, en la zona de Catatumbo, para la incorporación también del PDE como instrumento de desarrollo y planeación, que es lo que como Fundación Parque Común y Consorno vamos a trabajar, y empezar a unificar esos criterios en función de qué tanto podemos aportar a la construcción de paz en un territorio que ha sido bastante frágil, como lo es la zona de Catatumbo, en el departamento norte de Santander. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador digital.